Me retiro muy pronto del mando Abandono la mafia pa' siempre Finalmente los tiempos cambiaron Ya es muy poca la gente decente Yo crecí en tres señores muy finos Con equipos de gente valiente No puedes abandonar tu puesto Lo has ganado con mucho trabajo Son varios años de estar al frente Tú no puedes dejarnos abajo Nuestro equipo es el más imponente Es el número uno del mercado El que no se renueva se muere y lo sabe Yo prefiero morirme de viento Yo no soy ningún matamarrados A mí me gusta pelear derecho Nuevos tiempos, nuevas soluciones Y seguimos firmes en el ruedo Firmes y seguimos arremangando Los cerros se llenaban de hierba Los cerros se llenaban de hierba Se trabajaba el buen contrabando Los cerros se llenaban de hierba Los cerros se llenaban de hierba Los cerros se llenaban de hierba Si esto es mafia Mejor me retiro y lo afirmo Con honores yo tomo tu puesto La bandera la traigo en el pecho Y pa' los viejones mis respetos Tu mafia y mi mafia son distintas Tu retiro lo damos por ello